Hoy vamos a revelar si las antiguas Punisher T valen la pena Saca la mano de ahí carajo y prepárate porque esto es War Robots en FEDE en directo ¡Me cago en la puta! ¡Sí señor, sí señor! Tirándole el escorpicon con la Punisher ¿Valdrá la pena la Punisher? ¿Valdrá la pena la Punisher? Me roban la kill Vamos a estar probando la Punisher, baby Yo la... En el mapa de mierda esta, pero no pasa nada Porque tengo... Bueno, no se ve una ojeta Ah, es cierto que con este robot me teletransporto Cierto 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 Dato a tener en cuenta No se puede hablar Si están todo el día Primero que se tilde a War Robots no sé qué carajo le pasa últimamente Después de la actualización volvieron a romper todo Ya hay un parche por ahí diciendo las cosas que están rotas Que antes estaban bien No sé, actualizan y se rompe algo que estaba bien Porque meten mano Hoy no Hoy no No, tontito Adiós Bueno, vamos a estar hablando un poquito de la Punisher ¿Por qué la Punisher? Porque la Punisher es una arma que todo el mundo tiene en algún momento u otro Y son las primeras que uno después hibrida o intercambia Por otras que son más nuevas o que uno adquiere ¿Qué pasa con esto? No están al Full MK3 ni al Full MK2 ni nada ¿Por qué? Tiene un porqué Primero porque no las tengo a ese nivel Pero segundo porque en realidad cuando vos necesitas hacer una prueba y un test Cada persona es diferente Tienes que ver cómo funciona un arma regular a cualquier nivel El 6, el 5, el 8, el 1 En un momento de batalla con escudos, con chip, bla 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 Entonces si yo pongo todo Full MK3 no tiene sentido La gente necesita saber si esto funciona o no Para ver si las recicla o no Etcétera, etcétera, etcétera Ya sé que todo el mundo va por las últimas, por las mejor Pero bueno, no todos tienen la posibilidad de obtener lo nuevo y todo lo último Entonces, está bueno saber que las cosas no se pueden probar al máximo nivel Me cago en la puta Es que te dan con escudo y todo Es claro, si tienen el... Ay, un Hao Jun Ven y Hao Jun Ven y ven y ven y ven No, no, no Si te haces el canchero No, no En 6 segundos recién En 6 segundos te dije estúpido ¿Qué? ¿Qué arma tiene? ¿La congeladora? ¿En serio? Déjamelo a mí Gracias Funciona la Punisher y... Y por ahora sí Por ahora sí Escupe balas, rompe escudo Baja... Baja bastante escudo, eh No me dio la kill Es que me están robando mucho, bol Me están robando mucho Y no sé a quién... ¿Aquí hay un tipo arriba? Yo con estos guarrobo ya no sé nada, boludo Ya no se ve un ojete Contra los tontitos estos Es que alguien me está disparando del lado Ay, Dios Sí, con una curva Frente a los shells Sí Te podría decir que cualquier arma cinética rompe escudo Ay, Dios También hay que saber, ¿no? Ay, Dios No, no Volvimos al guarrobo de hace dos años atrás, chico Un año y medio, dos años atrás Volvimos al guarrobo Estamos pegándole entre muchos Fíjate que yo tengo una estadística acá arriba mía Como verás 57 ¿Por qué? Porque claro Para compensar un poco Que las armas están hiper bajas Y que cualquiera las puede tener muchísimo más altas que yo Les puse tres nuclear Eh, reacto ¿No? ¿Cómo se llama? Lo bueno Las que Las duras Las que me aumenta el daño Entonces Me tiro un pedo y yo ya aumento del daño ¿Me entendés lo que te digo? Me tiro un pedo y ya aumento del daño Bueno, tenemos un Fafnir Cuidado con esto Cuidado con esto Un Fafnir muy débil Que no puedo hacer nada Contra mis Punisher leveleadas Que no están leveleadas Si no están bufeadas A ver, ahí Bueno, me tengo que ir Bien Me roban la kill de una manera descomunal Y ya me rompieron un arma Dato de vital importancia Aparentemente Hay un Algo que une Pero esto Ni siquiera guarrobo te lo dice Nunca lo dijeron Y es una configuración Que se la pasan por los huevos Y la gente lo aceptó así Porque la gente Es payasa Y nunca Nunca se hace preguntas a sí mismo Sobre la realidad Que lo rodea Pero que lo afecta Que se te rompan las piernas O que se te rompan las armas ¿Por qué? ¿Hay alguna cosa que yo debí evitar Para que suceda? No, simplemente pasa Ah, bueno Listo, simplemente pasa Algunos sí, otros no Bueno, eso Ya hay una diferencia abismal Entonces Parece que hay una correlación Entre la vejez De las armas Y del robot Y contando ciertos robots Que son más propensos A que te rompan Absolutamente todo Con que te peguen dos tiros ¿Por qué? Bueno Averíguelo usted Tenemos unas Punisher Armas primeras de stock De World Rabbids Y ya me rompieron una Siendo que Tengo una cantidad de vida Infernal Pero bueno A ver Adiós Hay que aprender A usarla también La Punisher Yo tengo bastante experiencia Por mis 750 años De que Estas no cargan No hacen ninguna magia Si tienen una magia Que la quitaron De la Acabo de decir que no tiene Y si tiene Si tiene una magia Pero la quitaron De la descripción De las armas Muchos jugadores Nuevo War Robot No saben que esta arma Tiene Un poder Cuando vos disparas Continuamente Durante Tres segundos O dos Aumenta la cadencia De disparo Estas Las subcedañas De Las pequeñas Y las grandes Y también Las Molot Las Molot Tienen la misma habilidad Si vos estás Disparando Tres segundos Continuamente Dispara más rápido Pero esas Son las primeras Habilidades Que entregaba War Robot ¿No? Observemos que acá Claro Me falta una Para dispararle El escudo A este monstruo Me interesa Dispararle A este monstruo Bueno De acá A 8 horas Porque estas armas Cargan muy lentos Recuerden que son armas De la primera guerra mundial ¿No cierto? Y siempre Si tenés un estúpido Adelante Te van a meter La carga En el tracer Ay Dios No, no, no Es que ¿Cómo se nota? ¿Cómo cambia la época? La época Ya no son factibles ¡Ven a! Ahora Muchos Muchos dirán Ay es que yo las tengo Las mil El chotencha SK3 MK8 Y destruyo Y estoy en liga campeón Y me garcho 50 No, no, no Yo sé que cada uno Tiene una experiencia Diferente Usted tiene que entender Que todos estamos En el mismo globo Bajo las mismas cosas Pero las experiencias Son diferentes Acá Las armas Por más que a vos Te pase tal cosa A otro tal vez no Y hay que respetar eso Porque yo ya me veo Los comentarios Yo las tengo full MK3 Y rompo titanes Y bueno Sí, ya sabes Ya sabemos Que las tenés al MK3 No hace falta Hay gente que las tiene al 9 Hay gente que tiene al MK1 Que la abandonó Que la recicló Bueno, tranquilo Tranquilo Tu experiencia No es la de todos ¿Ok? Así que si estabas por comentar Que las tenías al MK3 Ya sabes Tranquilo Ya sabemos que las tenés al MK3 ¿Listo? Bueno Y el que la tiene MK3 Que justamente Es lo que les estoy diciendo Perfecto Tenés más posibilidades De haber visto Lo que se comporta Esta arma En el lenguaje actual Che Yo no las tengo en MK3 Y estoy rompiendo traseros Uhhh Baby 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 Ay madre Que herida Mi corazón Siempre late Estas armas Hay que descargarlas Bueno Es invasivo Mucho el sonido Es muy fachero Este robot La verdad Muy fachero Este robot Sería que no sabía que tenés la pintura Fede Yo las tengo en MK3 Las voy a poner Bueno Ponesela a quien quieras Equivale esto Para las armas pequeñas Las vamos a estar analizando También en otro En otro video Las personas Que las tengan a un nivel Tal vez no al palo O si al palo Digan Digan No solo Facheren De yo las tengo al palo Sino Para que les funcionan Y en que situación Porque yo tengo Full orbital Full escudo Te metes las armas en el culo Se comprende hasta ahí ¿No? Si Porque después le digo cada comentario Y digo Ay mamita Estos chicos no vieron el video Como esa gente que comentan Antes de ver el video Si Toma Suscribite Dale like Que estás haciendo Federico Algo que está totalmente prohibido Hacer Que es Rullar de esta forma Bueno Bueno Vamos Uy También hay que jugar con cabeza Yo me puedo mandar acá Y Mira No le voy a disparar un No hay angularidad Acá que pasa Ahí está Quieto Quieto Tengo el drone paralisista Es que Por más que vos le dispares El drone no funciona Me vienen tres encima Mami Decí que tengo escudo Decí que tengo escudo Me descuendo Es que había Hay un oroche Ay no Me cambia la mira Bueno Esto es lo que no debía hacer Desaparecen los robots ahora Qué lindo Tenía un compañero yo por acá ¿No? ¿Me va a ayudar o no? Bien Fijate que La mariconeada del día de la fecha Es Harpis Me cago en la puta Reviví Luego de esa demostración de amor Porque Pasa que voy hablando Y me meto en el juego En el sentido de que quiero avanzar Y no me doy cuenta Que de golpe Estoy al frente de tres tipos Eso es un error de novato Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Somos jóvenes Mirá qué linda sombra Qué linda sombra ¿Qué venía diciendo? No hagan lo que quieran Comenten lo que se le canta a la chota Siempre describen pelotudes Excepto los que dicen cosas lindas Dejan amor y todo Los que vienen a presumir que tienen full MK3 Paytoguin detracted Ay Es que yo estuve toda mi vida Lebeleándolo Y después estuve seis años sin jugar Y ahora he vuelto Ay Bueno Escribí un libro Me escribí un libro La decepción de guarrobo Del juego que cambió mi vida Bueno Está bien Viejo Dale Me cago en la fruta madre A ver No va a comentar nadie Pues nadie se va Ni me comenta Porque cualquier cosa que digan Se las voy a meter por el orto Bueno Hablando de por el orto Tengo un chino acá Que me la está rompiendo Ay Dios Veredicto Y es que no funciona Esto De diamante para abajo Y de diamante diría sí Porque diamantes ya están todos garchudos Son armas que no están No es que no peguen No es que no saquen Pero a lo que le vas a disparar Conlleva mucho problema Por ejemplo Mire ese tipo Que le voy a disparar Si tiene una retribución Y ellos me pueden matar Por supuesto Porque están usando las armas Que curvan Que te dejan ciego Que te rompen el trosto Entonces esta arma No sirve para la fecha Sirvió para el momento Cuando los otros También tenían estas mismas armas A ver Si vos vas a utilizar un palo Frente a toda la gente Que usa cuchillo Estás de pérdida Si usas cuchillo Pero la gente ya está Utilizando arco y flecha Estás en pérdida Si usas un arco y flecha Cuando la gente utiliza ya pistolas Estás en pérdida No es que sean armas malas Es que ya están fuera de época Y si tu enemigo Está utilizando un arma Superior Las llevas de perder Puede ser que vos con el cuchillo Le hagas así Y lo mates antes Al tipo que coso Viste que todavía no cargó Y vos le hiciste Sos un ninja Bueno Suele pasar Pero no es la norma No es la norma Entonces Más allá que vos decidas Utilizarlas Lebelearlas O no Tenés que entender Estos condicionantes No te va a rendir igual Que un arma De la nueva era ¿Sí? Si vos ya lo entendés Y lo comprendés Y no tenés esperanzas De Oh Encontrar una nueva No, no Si ya lo comprendés Como viene la mano Como son las reglas del juego Perfecto Mira Trump Trump 2024 Pero ¿Cuántas veces Me he cruzado yo a este tipo A lo largo de mi carrera De World Robotensis? Siempre este tipo Loco Es más Hay un video que sale En la miniatura Ay Mirá como me dan Mirá como me dan Son lindas Me gusta el arma Me gusta el concepto De ametralladora Punisher Entonces Entendiendo esto Las puedo utilizar Mirá que lindo robot No duró Ni dos semanas Este robot Ni dos semanas duró No sé Bueno Estoy exagerando No duró nada No duró meses ¿Cuándo duró? Hasta que lo nerfieron Pasa que lo sacaron tarde De la edición especial De este bicho Muy lindo Muy lindo Muy lindo Diseño Vamos a ver ¿Qué le hacemos a este? ¿Se difuman mucho las balas? Definitivamente Sí Es el abuelo Inválido de Coso De las curveadas El viejo ya no da más Antes pegaba Te puede contar Muchas historias ¿No? Pero ahora no le estoy pegando Ni a 400 metros Estas armas a 400 metros No van Qué increíble ¿No? A ver Por lo menos el ácido Me ayuda Es complicado disparar Después de estar acostumbrado A A que me roben la kill A las A las curveadas Listo Me quedé sin balas Un gran problema Cosa que la curveada no tiene Curveada es la versión mejorada De la Punisher Demás está decirlo No son malas armas Ya hablamos Ya lo dije recién El nivel de la liga para abajo Y Tenerlas fuertes No va a paliar El hecho de que sea difícil Ya dispararlas Porque cómo se mueve todo Cómo sacan un chip Cómo Cómo le cayó un escudo Y todo eso Cuesta un poquito ya disparar Y sabes que Ni siquiera está saliendo Ahí está Recién a los 400 metros No le estaba pegando Y un orbital Te puede destrozar Muy bien Si baja escudos De energía rápido Sí Sí Yo no sé si es una característica Que tienen todas Pero Bajar escudos de energía rápido La Punisher Sí Tal vez por la velocidad De escupir Proyectiles Creo que eso Afecta bastante Mira este tipo Qué buena hibridación Bueno ya tenemos Un gordo ahí Armas divertidas Si las hay Cuando otros Utilizan el mismo Nivel de armas Mira cómo Es que te tiran Sin querer Un rebote De algún Firestorm O como se llame Y es todo Muy complicado Muy complicado Acá con las curveadas Yo podría estar disparando Mientras estoy escondido Está 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 complicadita la cosa A ver yo disparé Y ya me quedé Sin media arma Medias balas Así que si llego A tener un buen blanco Me quedé sin balas Descargarlas todas Es un lío Ve mira el tipo Me va a pegar Todas las balas A mí Y yo puedo Puedo perderlas Bueno Son malas armas No son malas Comparadas con algo mejor Si Pareciera que son malas Es así de simple Es así de simple Muchos extrañan Esta época De De la Punisher De la Molot Del acoso Si Porque era un poco más Se dejaba notar Que todos estaban Al mismo nivel En equipo Y el que ganaba Era No el que jugaba Mejor Para no decir Mejor y peor Que a mí no me gusta Mucho eso Sino el que Tenía Una estrategia Más adecuada Tenían las mismas Fichas Tenía Viste La misma arma El mismo robot Viste La misma Estaba más equilibrado Todo Y a la hora De tomar decisiones Era Ahí donde había Una diferencia Un tipo Que ahora Se da cuenta Y descarga El arma Para Después agarrarte Esa decisión Te daba la ventaja El tipo Que estaba Medio distraído Y te agarró bien Pero se quedó Sin balas O más o menos Vio que vos Estabas recargando Y se te tiró encima Bueno Todas esas cositas Ya no suelen pasar Mucho Porque ya Hasta las propias Habilidades Te cargan el arma Automáticamente Te carga el escudo Automáticamente Y toda la cosa Automáticamente Y nos vemos En el próximo video No hasta la próxima Nada Bueno podemos decir Al final Que Están vigentes Hoy en día No Son ya de colección Como sacar Que se yo Un bolt Y ponerlo full mk3 Para jugar Y tenerlo full mk3 Con todos los módulos Si Pero vigente No No te va a representar Como en su momento Si lo fue Ya eran viejitas Estas Y representaban Que te cruzabas Con alguien Y te destruía El escudo Y ahora Con la cantidad De chips Y cosas que hay No están vigentes Lamentablemente Terminan siendo Un arma de colección Ahora bien Tal vez En oro Para abajo Yo dije diamante Porque sé que en diamante Ya están tirando Todos con cosas nuevas Un nivel alto Tuneado Puede ser bastante divertido Ya cuando vas para arriba Ni siquiera tenés Oportunidad De disparar Porque ya te están disparando Con alguna cosa de lejos Entonces el arma ahí Ni siquiera tiene Como si Participación Como para decir No es mejor Es peor Me sirve No me sirve Tienen que ser situaciones Muy precisas En donde no te estén Disparando a vos antes Y vos estás Sin tener Ve yo tengo que destruir Un escudo Ya se escondió Gasté la habilidad El tipo tiene que estar paralizado Mis armas tardan muchísimo Entonces Son armas que en su momento Fueron lindas Siguen siendo lindas Pero ya son De colección De todas formas La última palabra La tenés vos Si te gusta No te gusta Si crees que sirve Si te sirve Porque cada uno Tiene una realidad diferente Dejalo en comentarios Si tenés MK3 Decí que tenés MK3 Y que sales campeón Y todo tu robo Tiene estas armas MK3 Hasta la próxima Piches Me voy a suicidar ¿Cómo que te va a suicidar? ¿Eso es farm? No, no Dije que voy a continuar Vamos a tirar ahí Es porque el veredicto Es muy fácil Chico No sé que esperen Que les diga Si todo el mundo sabe esto Claro viejo ¿Te vas a seguir poniendo Las zapatillas Cuando tenías 8 años? No, primero que ya no existen Ya están tiradas La basura destrozada Y segundo que no te entran Papi Porque ya creciste Así que enténdelo Madurá Y supéralo Hasta la próxima Toda la próxima